bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 115 diferencias de memoria ram ddr versus gddr recuerde suscribirse en la página expertos punto lanitz punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube y linkedin nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron sobre las memorias ram los tipos de memorias y las diferencias entre ddr y gddr manuel que es una memoria ram la memoria ram tiene que ver con un almacenamiento de rapidísimo acceso para poder entregar los datos a el procesador principal entonces cómo funciona del almacenamiento principal típicamente un disco duro o en el caso de lanitz una unidad de estado sólido a la memoria ram y de la memoria ram al procesador para poderle entregar toda un set de información que puede incluir instrucciones y también puede incluir información archivos literalmente entonces esto es la intención de la ram es tener acceso supremamente rápido para poder entregar la información al cpu ya sabemos que es una memoria rana ahora que es ddr ddr quiere decir que quiere decir que puede subir y bajar información y recibir al mismo tiempo sencillamente lo que hace esto es entregar la información más rápida de la cpu entre para este caso usamos gráficos dependientes o gráficos internos dentro del procesador y pues entre más ram tengas o sea más almacenamiento en ram tengas pues más gddr entre comillas más gddr vas a tener porque la ram es compartida entre la cpu y la gpu finalmente david nos dice que es una memoria ram gddr y lo que puedes hacer es enviar y recibir grandes cantidades de datos en el mismo ciclo de reloj que son grandes cantidades de datos pues en gddr 5 vas a poder recibir desde 24 hasta 448 gigabytes por segundo ya empezamos que el mínimo es seis veces más alto que ddr 4 si quieres saber más sobre este tipo de memorias sus diferencias y cuál de éstas te sirven más para un trabajo en específico te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último te recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti